Música Nos colamos a la grabación de los promocionales de Papá Toda Madre. Estuvimos con su elenco y fuimos testigos de lo bien que se llevan. Maite Perroni y Sebastián Rulli, protagonistas de la historia, compartieron cómo la pasan. ¿Qué te puedo decir? Yo estoy feliz de trabajar con Maite, es alguien que adoro y admiro muchísimo. Entonces en este caso estamos compartiendo un trabajo dentro de nuestra amistad. Estamos cumpliendo con lo que dice el nombre del proyecto. Estoy interesadísimo, no sé si eso se tiene que pip o no. No, no, ¿cómo crees? No, tú es Papá Toda Madre. Todo es a Toda Madre. Todo es a Toda Madre. Todo. Validísimo. Claro, validísimo.